¿Por qué hacer una campaña de contraste cuando ustedes eran aliados de Moreno Valle? Perdón, finalmente tú eres el presidente del partido a nivel estatal. Este tema que la semana pasada trajo, el tema del policía que asesina a un adolescente ahí afuera de un bar, ahí en Cholula. De pronto ha habido todo un movimiento de que si quieren llevar a juicio a José Juan. ¿Cómo ves? Porque finalmente parece que lo están llevando este tema. Yo creo que el asunto es que no se está poniendo en la balanza el mismo tipo de asuntos. El hecho al final son dos menores fallecidos, bueno uno que había cumplido la mayoría de edad, pero no se ha medido con el mismo rasero. ¿Pero sientes que es una línea? Por supuesto, es un tema político, así es. ¿Desde Casa Puebla? Desde el gobierno, lo estamos viendo, bien lo decías tú con el tema de la Procuraduría, pronta y expedita en el caso de este joven, de este hecho que sucedió en Cholula. Y en cambio en el tema Chalchihuapan, creo que todavía no queda claro si fue una piedra de alto calibre o fue un... O la estela mortal de la onda expansiva de un cuetón. O la onda expansiva o verdaderamente la bala de goma. Entonces creo que lo han llevado al terreno político por las circunstancias que están mencionando en este momento, la caída de sus candidatos, el rechazo natural de la gente al PRI y al PAN. En los dos sentidos están, nosotros lo vemos así. La gran problemática para, por ejemplo, como Movimiento Ciudadano es precisamente eso de lo que hablaban, de pagar 300 pesos por el voto. Por eso, a ver, pero ¿qué credibilidad tiene Movimiento Ciudadano, José Juan? Fueron aliados en el 2010, digo, José Ángel, fueron aliados en el 2013. Gracias a eso, José Juan llegó a la presidencia municipal de Cholula. Y ahora ya entonces se desconocen y dicen, ay, pichis, beneficentros, pichis, fotomuta. ¿Sabes qué? Rafael siempre no. Pero nunca fuimos parte de esas decisiones. Ya abrimos los ojos. Oye, se va a la retentirse. ¿Van a ir en alianza con quién? Con el PAN, con el Oro de... No, Movimiento Ciudadano ya aprendió, aprendió la lección de ir en alianzas. Ya tenemos al PSI y al Compromiso por Puebla. No, se aprendió, se aprendió la lección, se aprendió muy bien. No, no, no más alianzas. La alianza, si se llegara a hacer, sería con un partido que tenga la tendencia, la ideología, la línea. Puede ser morena. Bueno, ahora dices, no van a ir en alianzas. No. ¿Y van a seguir criticando al gobierno de Rafael Moreno Valle? Somos oposición. En veces. En veces sí, en veces no. En veces sí, en veces no. A ver, ustedes tienen dos diputados en el Congreso del Estado, Ignacio Albizar y el otro que se llama Julián Peña Hidalgo. Y esos cabrones siempre van por bandos diferentes. Albizar es muy moreno-vallista. De toda la vida. Y el otro es muy josejuanista, pero uno vota sí y el otro vota no. O sea, ¿cómo le podemos creer ante eso a Movimiento Chirano? Bueno, principalmente esa es la lección, la línea que nosotros estamos marcando. Bueno, alguien lo dijo, la línea es que no hay línea. Se les deja con libertad a los diputados. Se les deja con libertad a que los compren. Se les deja con libertad a que reciban votas. La siguiente legislatura me apuntas porque va a estar todo. Tienen que tomar su propia decisión. No podemos marcar una línea porque entonces... Ya, son adultos. Tres distritos donde tus candidatos sean más competitivos y la gente que quiera una opción puede votar en esos tres distritos. Los 16 están compitiendo. Están... Esto es como la campaña del uno de tres, uno de tres. ¿Quién es los 16? Es decir, por ejemplo, tienes a Karen Abraham. Bueno, ¿quiénes son tus tres candidatos estrella? A veces, no, 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 eso no lo podemos decir. Bueno, pues sale ahorita del programa y le van a aventar de todo. Bueno, gracias por este segmento de Juegos de Troles, está muy animado. Nada más, pues Alberto Arriaga, a partir creo que de ayer o antier, ya subió un spot también en el que quiere madrear a Rafael Moreno Valle, pero como que no fue a Loxo por su quilo de huevos. Y no lo menciona, medio dice ahí dos, tres cositas, tres indirectas. A ver si lo buscamos, por favor, en el spot. Oye, de oportunidades y de los abusos de los malos políticos que no saben que transformar es gobernar de frente a la gente y no desde el aire. Ya basta, transformar es defender nuestra tierra, no venderla al mejor postor. Llegó la hora del movimiento, llegó el momento de los ciudadanos libres, de impulsar la participación ciudadana y de luchar por quienes más lo necesitan. Luis Alberto Arriaga, diputado federal. Ya se ejecutó el doctor. ¿Qué pasó? ¿Oíste la madriza de Luis Alberto Arriaga? Ah, no, no, me quedé dormido. Ah, bueno, dijo que no se puede gobernar a Puebla desde el aire. ¿Mensaje para los electores que buscan una opción diferente a PRI, PAN, PRL? Primero recordar que 80 años el PRI en el gobierno, 12 del PAN, las cosas no cambian y si la gente cree que las cosas están bien en lo económico, en lo social, en lo político, pues entonces que las cosas sigan igual, que reciban sus 300 pesos, que se compren su memela, su caguama y que dejen las cosas como están. Pero si las cosas no están bien, si estamos viendo un panorama negro para el país, negro para el Estado, negro para los municipios, pues entonces hagamos algo y lo cambiemos. Te agradezco mucho, José Ángel. Arriaga es un placer. Vamos a un corte y regresamos con Pepe Centeno.